Vivir en sociedad implica estar constantemente sujeto a una serie de reglas, escritas y no escritas, que teóricamente nos ayudan a convivir sin que aparezcan fricciones significativas entre nosotros. Todos nos afectan, pero no todos tenemos la misma tendencia a aceptarlos y adaptar nuestras acciones a ellos. Lo que solemos conocer como personas cínicas es un ejemplo de ello. Se trata de individuos que se caracterizan, entre otras cosas, por no tener reparos en demostrar abiertamente que no cumplen con las reglas que son importantes para la mayoría. Con frecuencia se les acusa de actuar con descaro, lo que significa que en un instante pueden ganar la enemistad de muchos. A pesar de que el cinismo es un patrón de comportamiento aprendido, normalmente se expresa de manera bastante consistente a lo largo del tiempo, a menos que experiencias de vida específicas o la simple maduración de la persona hagan este cambio. El actual término cínico, empleado coloquialmente, no hace referencia a esa corriente filosófica, pues poco queda de sus principales ideas en ese término. Por el contrario, se refiere a una persona que desconfía de las acciones de los demás, cuestionando sus motivos y razones, pensando siempre en que no son desinteresadas y que persiguen un fin, normalmente egoísta. Ser cínico implica actuar con falsedad y desvergüenza descarados. Por ello, actualmente, decir que alguien es cínico suele implicar una denotación negativa hacia esa persona, no tratándose ni de un halago ni de un término demasiado objetivo. Además, implica una desconfianza del cínico para con los demás, generando un sentimiento de frustración hacia la bondad humana. 1. Tendencia a utilizar errores básicos. Las personas cínicas no dudan en utilizar el engaño en su forma de argumentar, ya que a veces intentan persuadir a los demás aprovechándose de nuestra propensión a pensar a través de atajos cognitivos, incluso si eso significa hacernos sacar una conclusión falsa. Por lo tanto, hacen comparaciones engañosas, critican a la persona en lugar de argumentar a favor de ella, apelan a la opinión de una supuesta autoridad sobre el tema sin demostrar por qué tienen razón, etc. Normalmente, el hecho de que muchas falacias puedan aparecer en la misma discusión hace que muchas de ellas sean detectadas como tales de inmediato, pero para las personas cínicas, generalmente no importa. 2. Tendencia al egocentrismo. Otra de las características más importantes de las personas cínicas es que viven casi totalmente orientadas a sí mismas, y es por eso que no se sienten particularmente mal ante la idea de que otros puedan tener una mala opinión de ellas. Además, otra consecuencia de este egocentrismo es que surgen fácilmente situaciones en las que dañan a alguien voluntaria o involuntariamente para lograr algo que sólo ellos apreciarán. Además, destaca su marcado rasgo egocéntrico, considerando sus ideas por encima, creyendo tener más capacidades y conocimientos e infravalorándolos de otros. Esto suele implicar que siempre hacen todo por y para su beneficio, siendo poco generosos o co. 3. Facilidad para fingir. Las personas cínicas no son simplemente individuos que no se ajustan a las convenciones sociales, tampoco se ajustan a una moral en la que la honestidad tiene valor. Por lo tanto, es fácil para ellos fingir que se preocupan por los demás y, cuando están interesados, romper totalmente esta ilusión de actuar como realmente sienten y piensan, prácticamente sin ninguna vergüenza. Dado que no hay un techo moral para esto, la mentira es vista como una herramienta más en un mundo donde cada uno cuida de los suyos. Por lo tanto, las personas cínicas son más propensas a mentir para lograr sus objetivos. 4. Visión pesimista de la sociedad. Por lo general, las personas cínicas no esperan mucho de la sociedad en su conjunto. En cualquier caso, puede verlo como una suma de individuos que acuerdan no lastimarse por un tiempo, simplemente no sufrir daño. Es una forma individualista de concebir las relaciones sociales. Una visión pesimista de la sociedad, creyendo que no hay remedio para las malas intenciones que ven en todos y lo dañinos que son todos con ellos. Cabe destacar que todas estas características son generalidades que se dan diferentes grados y que puede que algunas personas cínicas solo presenten alguna de ellas, no todas a la vez. Por eso cada caso particular es un mundo aparte que ha de ser considerado por separado. 5. Son sospechosos. Al tener una visión bastante negativa de la vida, las personas cínicas no se sienten obligadas a ganarse la simpatía de los demás, excepto por razones específicas relacionadas con beneficios específicos. 6. Pueden decir lo que piensan, sin vergüenza. A menudo no lo hacen con un propósito práctico, pero no tiene consecuencias negativas. Obviamente, las personas cínicas pueden ser muy transparentes, lo que significa que si no dicen algo que sería relevante en una conversación, es más fácil que no sea por miedo a lo que van a decir o por vergüenza, lo cual es bastante irracional. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo del caso y de la sensibilidad del oyente o lector. Cuentan los historiadores griegos que cuando Alejandro Magno se encontró con Diógenes, le preguntó si podía hacer algo para ayudarlo. Al ver sus harapos y su pobreza, el rey de Macedonia se apiadó de él. Ante ese comentario, Diógenes le respondió, simplemente, que se apartara de delante porque le estaba robando la luz del sol. 7. Desconfiar o menospreciar los motivos de los demás como característico de un cínico. 8. Mostrar desprecio por los estándares aceptados de honestidad o moralidad por las acciones de uno, especialmente por acciones que explotan los escrúpulos de los demás. 9. Amarga o burlonamente desconfiado, despectivo o pesimista. Quizás, como principal rasgo de las personas cínicas se podría destacar un alto nivel de desconfianza hacia los demás. Esta desconfianza es la que hace que sientan que las otras personas están siendo deshonestas, temiendo además por las intenciones que los otros pueden tener, por lo que no es raro que estén siempre a la defensiva. Lo curioso es que demasiadas personas que desconfían de otros son las primeras en ser poco honestas, recurriendo a falacias y mentiras para prácticamente todo. Es muy típico de los cínicos mentir a la hora de argumentar o dialogar con alguien, todo por llevar la razón, además de menospreciar de alguna forma los argumentos ajenos. 8. Las personas cínicas son idealistas decepcionados. Podríamos decir sin equivocarnos que todos llevamos a un pequeño cínico en nuestro interior. El cinismo, en realidad, entra dentro de un espectro. Hay quien evidencia ciertas pinceladas de esta actitud y otros, en cambio, presentan un cinismo crónico y altamente negativo. Este rasgo es el que podemos aplicar a veces cuando nos sentimos decepcionados con algo o alguien y emitimos un comentario crítico sobre el tema. Lo hacemos, por ejemplo, al hablar de política o de los políticos en esos términos en los que queda en evidencia que cada vez desconfiamos más de este estamento social. Asimismo, cabe destacar que el cinismo puede ser saludable y puede ser tóxico despectivo. Este último puede verse en esas personas que siempre están a la defensiva, que hacen un uso y un abuso extremo de las críticas y que, además, se decepcionan con gran facilidad porque defienden un idealismo utópico. 9. Cautela y pesimista. Una persona cínica siempre toma una actitud de desconfianza hacia la realidad. En este sentido, frente a los acontecimientos de la vida, el cínico tiende a vaciar los acontecimientos de su significado más noble ya concebirlos negativamente con sospecha. Por esta razón, el cínico es esencialmente cauteloso y pesimista. 10. Crítico y escéptico. Un cínico es también un individuo crítico y escéptico. Dos características similares que se desvían de la inclinación normal al entusiasmo. Dos características que, fundamentalmente, en una persona cínica derivan de la falta de esperanza, de perspectivas audaces. O más simplemente, de una serie de fallas durante el curso de la vida. 11. Calculadora y oportunista. Otra de las características principales de una persona cínica es la de ser una computadora fría. Tendencialmente desanimado, el cínico se inclina a calcular sus propios movimientos y los de otros. No sólo para mantener, alto, su nivel de sospecha, sino también y sobre todo porque, paradójicamente, es un oportunista sin escrúpulos, no debe confundirse con una persona inteligente. Y por último. 12. Frustrados y sarcásticos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una persona cínica también es bastante irónica? Especialmente para ocultar un sentimiento de frustración que huele como fuego bajo las cenizas. Pero no es una ironía saludable y agradable, sino un humor negro, un sarcasmo molesto. Por esta razón, un individuo cínico es extremadamente frustrado y sarcástico, siempre dando la sensación de ser esquivo. No dejarás de reconocerlo, por desgracia.